Hola amigas y amigos bienvenidos nuevamente al canal pues hoy voy a hablar de dino crisis y cómo surgió este emblemático juego en el medio de una de las sagas más queridas por muchos jugadores adoptando nuevos conceptos en los que conocemos como el subarbar horror además analizaré por qué sería bueno un remake del mismo pues tal vez como muchos sepan se encuentra en desarrollo una remasterización por un grupo de fans y por lo que he visto en los recientes contenidos pinta muy bueno pero antes de continuar no no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para mantenerte informado de mis últimos contenidos también pueden seguirme en mis redes sociales dino crisis fue lanzado el primero de julio de 1999 para playstation 1 a unos pocos meses antes que resident evil 3 y un año y medio de resident evil 2 y posteriormente se diseñaron diferentes versiones para sega drinkas y microsoft windows a mediados del 2000 su producción y desarrollo estuvo a cargo del creador de la saga de resident evil sin shimikami y el título ingresó a la lista de los juegos más vendidos del año 1999 consiguiendo vender más de 2.4 unidades solamente para playstation y esto me refiero en millones este videojuego está basado en la saga de resident evil y a la vez en las películas de jurassic park la historia de dino crisis nos lleva a un lugar ficticio llamado isla ibis donde tenemos que colarnos en unas misteriosas instalaciones de investigación siendo regina perteneciente al equipo de asalto de operaciones secretas o sort preparado para misiones extremas nuestra misión es encontrar al doctor kirk y llevarlo con nosotros sin embargo al adentrarnos más en las instalaciones nos encontramos con unos enemigos de otro tiempo dinosaurios Allá por el 2014 en una entrevista con Hideo Kojima y Shinji Mikami sobre The Evil Within Kojima dijo sobre Mikami Lucha por hacer los videojuegos que desea hacer es por ello que creo que es uno de los pocos auténticos creadores que tenemos en Japón Mikami nunca se ha conformado con el éxito o crítica del público es más podría haber continuado y disfrutando del éxito de resident evil sin intentar hacer crecer la fórmula que diseñó o él mismo como desarrollador director y productor digamos que la forma conformista no va con el perfil de Mikami pues parece que buscaba algo más que hacer zombies y necesitó centrarse en crear seres más inteligentes poniendo a prueba a los jugadores con estos mismos esto fue uno de los motivos que lo ayudó a imaginar a Nemesis de Resident Evil 3 y a los monstruos surrealistas de Evil Within 1 y 2 la intención de Mikami era probar algo distinto donde las criaturas llegasen a nuestro tiempo invocadas por algún mago o brujo pero la idea no encajaba y además el concepto no funcionaba y PlayStation ofrecía demasiadas limitaciones para poder convertirlo en el juego que él quería debido a esto tuvo que volcarse a una ambientación ya conocida científicos creando seres diabólicos para acabar con el mundo pero cuáles serían estas criaturas digamos que Mikami era un apasionado del cine pues quedó muy impresionado al ver Jurassic Park tanto por los dinosaurios pero más por el tipo de terror que éstos generaban Velociraptores que abrían puertas eran ágiles y listos su instinto hacía que aprendieran tras cada ataque o emboscada a sus presas las cuales tenían que emplear el escenario manipularlo y usarlo a su favor todo esto como si fuera un juego Mikami combinó otros conceptos como el de las películas Alien además podemos ver en varios títulos muchos guiños al xenomorfo de la película y más claro aún en el último remake Nemesis en su tercera fase pues tenía todos los ingredientes listos para cocinarse y así dar una nueva opción en el menú pues Dino Crisis empezaba a tomar forma recordemos que Resident Evil es un survivor horror un juego de supervivencia podríamos controlar nuestra munición y los elementos de curación además de guardar nuestros progresos teníamos alas en las cuales estábamos a salvo y podíamos sentirnos seguros sabemos que los zombies eran los enemigos más frecuentes una vez que superamos el susto inicial podríamos controlar la situación en cada momento del juego Mikami tuvo que buscar otro tipo de enemigo al que se enfrentarán los jugadores en sus juegos de terror pues así en los dinosaurios podría lograr que nunca se sintieran a salvo y se sumieran al pánico entonces optó por un enemigo donde pudiera abrir puertas ingresar en salas seguras saltar rotiendo ventanales o cristales superar muros grandes e incluso poder ingresar en un ascensor pues este fue el Velociraptor con esto logró que ya ningún lugar sea seguro los que hemos jugado Dino Crisis sabemos esos momentos críticos y de susto Mikami también necesitó inspirarse en otros juegos que revolucionaron la industria como el Metal Gear Solid de Hideo Kojima de 1998 el cual supuso un desafío para los desarrolladores que trabajaban para PlayStation despidiéndose de los escenarios pre-renderizados de Resident Evil y adoptando uno en tres dimensiones el concepto de Kojima se pudo apreciar en los objetos que contenían cura o munición en Dino Crisis suspendidos en el aire y girando pero esta decisión técnica implicaba serios recortes los escenarios no podían tener un mayor detalle por tal motivo no quedaba otra opción pues el juego debía contener escenarios con paredes grises como los típicos laboratorios que hemos visto en otros juegos de la época pero si bien a cambio obtuvimos unas secuencias espectaculares y terroríficas rodadas con el mismo motor gráfico del juego además de los recortes gráficos Mikami no pudo lograr a grandes creces la inteligencia de sus nuevas criaturas PCX limitaba implementar un comportamiento tan inteligente como en las películas de Jurassic Park los velociraptores podrían adelantarse hacia nuestros objetivos siendo que sus acciones fueran verosimiles Capcom también analizó el comportamiento de tigres y leones para diseñar a los enemigos de Dino Crisis analizaron la forma en que mordían saltaban sobre sus presas además de los sonidos que generaban pero las limitaciones técnicas eran un freno constante para tanta ambición sin embargo Mikami tuvo la ingeniosidad para que los jugadores sintieran que todo esto estuviera en el juego podíamos esquivar fácilmente a los enemigos pero al descubrir nuestro movimiento tomaban la acción de golpearnos con su cola de una forma astuta también se complementó el uso del sonido pues si escuchábamos como alguien golpeaba una de las puertas significaba que un enemigo entraría en un lapso corto de tiempo para atacarnos además Dino Crisis contaba con unas escenas Danger las cuales eran unas cinemáticas en las que los dinosaurios nos atacaban como en el concepto que a Mikami le hubiera gustado ver en todo el juego pues usar estas escenas le permitía controlar el punto de vista de las cámaras y así aumentar la sensación de peligro que logramos hacer en estas escenas era tocar los diferentes botones del mando sin sentido un claro signo de nuestro pánico otro concepto que se usó de Resident Evil 2 cuando no serían cambiaba la animación y postura del personaje pero en Dino Crisis se agregó el sangrado pues para cortar la hemorragia teníamos que usar un ítem rápidamente si no los enemigos podrían seguir nuestro rastro oliendo nuestra sangre además que tendríamos que obtener tarjetas de acceso de cuerpos de científicos ensangrentados se sumaba también los pasillos angostos y llenos de rastros de sangre dándonos a entender que se había producido una matanza y que nosotros podríamos ser los siguientes y para terminar este estupendo juego pese a las limitaciones contábamos con la función de tomar decisiones las cuales podrían cambiar las rutas que seguíamos como también ciertos eventos del mismo hasta llegar a los tres finales distintos con muy pocos logros y muy limitado Shinji Mikami dio un valiente paso adelante en el género con Dino Crisis ¿Por qué necesitamos un remake del Dino Crisis? hemos visto lo que se puede lograr haciendo un remake y más con un motor gráfico como el Rain Jane los últimos lanzamientos de Capcom como Resident Evil 2 y 3 han demostrado las capacidades de este motor pues podrían imaginarse lo que podríamos ver en un remake de Dino Crisis como ya hemos visto y sabemos los remakes no son una copia fiel de su original si bien podrían mantener ciertos argumentos de los originales podría expandirse aún más sus historias y lograr conceptos que en esos tiempos no se podían por limitaciones pero hay un punto mucho mejor porque se podría aprovechar para retomar los conceptos iniciales de Dino Crisis y que en sus siguientes lanzamientos se perdieron gran parte tras una segunda entrega no tan ingeniosa la serie empezó a ir a la deriva el principal problema era la ambición de su creador imposible de satisfacer con la tecnología de esos tiempos pues algo interesante es que la IA que tanto deseó con sus dinosaurios se intentó implementar el Nemesis pero siempre con limitaciones ahora un grupo de desarrolladores entusiastas imaginan cómo sería un Dino Crisis con la tecnología actual pero si bien lo que se quiere es que Capcom implemente todo lo que ha aprendido en sus últimos remakes sabemos que últimamente la empresa nipona ha necesitado de Mikami en lo que difiere a un remake de Resident Evil 4 aportando su opinión en base a lo que ha logrado crear además tratar de que este nuevo lanzamiento no pierda algunos conceptos y tramas del original algo que ya hemos visto que ha sucedido en Resident Evil 3 Remake de igual manera Mikami sigue probando nuevas formas y conceptos para asustar a los nuevos jugadores a su modo pues como dijo Hideo Kojima es uno de los pocos creadores que quedan en Japón y bueno amigos y amigas espero les haya gustado este contenido nuevo en el canal sobre uno de los juegos emblemáticos de Capcom y que adoptó en gran parte conceptos de Resident Evil la saga que tanto nos ha atrapado en años pues si el vídeo te gustó dale like y compártelo nos vemos en el próximo vídeo chau chau just chau el